Vamos a hablar de Facundo Arana porque fuimos a hablar con el actor que está protagonizando su uni personal llamado En el Aire, en Calle Corrientes. Fuimos a hablar con él, hablamos de la obra de teatro, lo que representa en su vida y obviamente hablamos de su salud y de un par de cositas más. Mirá. En el Aire es la obra más linda del mundo y la presento así porque veo lo que le pasa al público cuando termina la obra. Cuando vos ves que tu audiencia se levanta a ovacionar una obra de teatro y que te pasa acá y te pasa en Europa y te pasa en Israel. Entonces hay algo ahí y yo en el tiempo me di cuenta que En el Aire tiene un texto maravilloso, tiene un contenido que es esencial y es una historia tan pero tan linda que te dan ganas de verla y te dan ganas después de aplaudir como loco, arrabiar cuando termina porque es una historia que es muy mágica, como una cajita de música perfecta. Hay un tema importante del que queremos hablar contigo que tiene que ver con tu salud. Me gustaría saber cómo ha estado evolucionando tu proceso, cómo te sientes. Estoy muy bien, me controlo y tengo a raya algo que si no controlase y si no hiciera prevención se podría convertir en una pesadilla. No lo hace porque estoy ahí al pie del cañón. Tus pilares de vida fundamentales son María Susini y tu hija India. ¿Cómo ellas te acompañan en este proceso? No solamente el de tu salud sino también a nivel actoral con todo lo que tienes a nivel de proyectos. Son mucho más que los pilares, son lo fundacional. Acompañan como yo lo soñé pero multiplicado por infinito. ¿Cómo podrías, si pudieras, darnos alguna fórmula para tener un matrimonio feliz y que dure por tantos años? Cada uno con su librito. Me parece que no hay una fórmula, me parece que sí. Si hay respeto, hay verdad y hay amor. Es todo. No se necesita mucho más, después tenés días maravillosos y tenés días para el olvido. Si pudieras definir cómo te sientes en este momento, tres palabras. Me siento pleno, me siento en familia y me siento feliz. Bueno, ahí estaba, yo disfrutando ahí de la música un poquito. Ahí estaba Facundo Arana que está en un momento muy particular de su vida. Tiene que ver, él decía, él le definía esta obra como la mejor obra de su vida. Bueno, cuando uno va transitando la vida y va creciendo y va incorporando a su profesión, como es el caso de él, cositas como para enseñarse uno mismo y enseñarle a los demás, pasa esto, ¿no? El trabajo y la pasión de uno se transforman en esa cosa favorita. Así que le mandamos un abrazo enorme a Facundo Arana. Nos alegramos de verlo también y a disfrutar en el aire, en Calle Corrientes y todos a ver la obra. Chau ya.